Te muestran los hermanos Chávez que también se pueden meter al terreno de las marrullerías. Buena victoria en dos a milo. ¿Cómo se siente? Pues bueno, sorprendidos porque nos salió el plan. Tenemos el haz bajo la manga. Que se acuerden también que yo en mi faceta ruda, pues también cometía ese tipo de marrullerías. Ahora, pues se les enseño a Ángel de Oro y creo que aprendió bastante rápido. Esa no se le esperaba terrible y nada más le devuelvo la misma moneda de la semana pasada. Nada más para decirles que es un terreno que no desconocemos. A nosotros también nos gusta jugar sucio. Y nada más, lo único que les puedo decir es que les devolvimos una de sus moneditas para este 15 de marzo en dos leyendas. Ahí se va a ver quién es quién. ¿Y aquí en el arte todo se vale en esta rivalidad? Sí, pues sí, si ellos se la quieren jugar así. La verdad, pues a nosotros no nos gusta, pero tenemos que salvar nuestra caballera. Entonces, pues vamos a hacer todo lo posible. Te digo, vamos a tener las estrategias correctas. Para llevarnos la técnica, pero pues no descartamos. No descartamos lo que ellos siempre hacen, que es hacer trampa. Pero por eso estamos también trabajando en eso. Y tenemos pues varias sorpresitas en caso de que ellos también jueguen así. ¿Cuánta confianza les da este triunfo? ¿Perdón? ¿Cuánta confianza les da este triunfo? Bueno, pues nos da mucha confianza. A nosotros la verdad no nos gusta hablar tanto. Simplemente lo demostramos arriba del ring como el día de hoy. Y nada más ese día decirles que nos estamos preparando muy a conciencia para el 15 de marzo en homenaje a dos leyendas. Y luego en la semana decías de que ustedes también tienen las pilas rudas. Y mi padre, Apolo Chávez, yo lo demostraron y no se achican de la escuela de la mano. Claro que sí, no nada más de mi padre, también de Niebla Roja. Recuerden que él fue un gran rudo. Antes de ser un gran técnico fue un gran rudo. Y bueno, pues la ventaja, lo que decía, que nosotros sí somos una hermandad. Y nosotros sí nos entendemos con una mirada, con una seña. Y ellos no. Ellos hablan. La bestia de Ril le dice a Ril le dice a Ril le que es su sangre, que es su hermano. Que se entienden. Pero no es así. Una verdadera hermandad. Aquí están los hermanos Chávez. Niebla, no importa que el próximo 15 de marzo saquen un faul, se ha agarrado de las cuerdas. Lo importante es ganar el próximo homenaje a dos leyendas. Pues sí, ya lo has dicho. Es la... Es la... Y ahora sí que el objetivo, ganar. No importa de qué manera. Entonces, todavía por ahí no se ha parecido Rush. Pero pues pienso que están guardando ellos lo mejor para el final. Sus mejores marbillerías. Entonces vamos a estar muy atentos. Con los ojos en la nuca para tratar, te digo, de tener la estrategia. Primero, llevar una lucha bien como nosotros sabemos ganar. Como hemos ganado nuestros duelos de apuestas. Y después, pues contar con el as bajo la manga como lo fue ahora. Oye, ¿ustedes pedirían que no hubiera un second en ese sentido? Pues fíjate que estará bien sin second, ya que pues somos duetos. No necesitamos nosotros un second. Ellos a lo mejor, pues sí. No sé si va a estar Rush, si va a estar la comandante también, que es otro dolor de cabeza. Pero pues te digo, nosotros vamos a estar preparados. Estamos mentalizados. Solamente en el triunfo, en no perder. Porque pues imagínate otro escalador para nosotros sería fatal. Niela Roja, del tiempo que compartiste en equipo con Último Guerrero, todo lo que aprendiste. ¿Qué podrías rescatar y aplicar ahora para esta lucha que viene? Pues justamente lo que vieron. Claro que lo comentas, sí, Último Guerrero es un gran maestro. Le aprendes de todo. Así como es un luchador bastante completo, también es muy marquillero. Y pues me acordé, me acordé de una de sus cositas. Teniendo a Ángel de Oro abajo, le dije, cualquier cosa, estate al pendiente. Y pues así pasó. Ángel de Oro aprendió rápido. Y te digo, de los grandes se aprende. Y pues nos toca seguir aprendiendo. Y más que nada, pues en otro evento importante como otras leyendas. Niela Roja, que de alguna manera extrañaba, supongo, sacar el lado rudo. Me imagino que hasta disfrutaste la plena de Pablo Alterrío. Bueno, pues es que te llena la cabeza de pederitas. Uno quiere, te digo, estar ganando bien. Nosotros pues somos un usuario muy técnico. Sabemos ganar bien el centro del ring con nuestras llaves, con nuestros castigos. Pero pues a veces se amerita. Se amerita y todo tiene uno hasta aquí. Y pues el de nosotros creo que hoy llegó hasta ahí. Ángel de Oro ayuda, que salió llorando, fue terrible. Nos obliga, nos obliga. Siempre les he dicho que Ángel de Oro es un luchador con mucho temperamento. Qué mejor que también un gran rudo que lo fue en su tiempo, un niebla roja. Y nada más simplemente hoy lo demostramos. Lo que bien se aprende nunca se olvida. ¿Qué le dirían al Ángel de Oro y al Ángel de Plata de hace 10 años que llegaron de la comarca acá? Ahora que están a punto de encabezar un cartel grande en la arena. Híjole, pues que no se ragen. Ahora sí. En ese tiempo a lo mejor si nos hubiera llegado un reto como ese, la verdad sí hubiéramos estado bastante nerviosos, bastante tensos. Porque pues éramos unos jóvenes buscando oportunidad. En ese tiempo pues estaban una agrupación bastante importante, terrible con nosotros. Entonces sí, nos daba un poquito de miedo, temor enfrentártelo grande. Pero ahorita, para nada. Ahorita, al contrario, estamos muy maduros, muy contentos y ansiosos de que se llegue ese 15 de marzo. ¿En aquel entonces tuvieron un maestro más cáncer como lo fue Héctor Garza? A quien, con muchos años rudos, le faltan los perros del mal. Y luego como técnico, me imagino que también le sacaron ese lado del colmillo. También le aprendimos mucho. Ellos eran luchadores también muy marrulleros. También luchadores muy limpios, muy técnicos. Pero a todos los luchadores se les aprende. Hasta a los ingobernables, hasta a la bestia de reinas terribles, se les aprende. Como hoy, les dimos una sopa de su propio chocolate. Y respecto a lo que mencionabas, ¿qué le diría Ángel de Orga y Ángel de Plata? Que siguieran este ejemplo. Porque ¿sabes qué? Es un ejemplo muy bonito de disciplina, de esfuerzo, de entrega, de pasión, de sacrificio, de mucha disciplina. Y sobre todo, de mucho corazón hacia la lucha libre. ¿Qué ha sido más difícil? ¿Enfrentar a la NGD que son gladiadores jóvenes como ustedes? ¿O ahora la experiencia de Terrible y Bestia del Río? Híjole, pues que la verdad todos tienen su estilo. De todos se aprende. Pero sí es muy difícil luego hallarles el estilo. Porque son gente muy marrullera. También la nueva generación Dinamita no se basa de uno solo, sino de montoneros. Igual los ingobernables. Entonces, pues cada facción es distinta. Es difícil, sobre todo, estando en una empresa tan importante. Pero nosotros ahorita nos enfocamos en los ingobernables. Que es una facción mundial. Vamos a estar, te digo, muy con los ojos abiertos. Y pues si se amerita, pues ganarles otra vez con la... Que es que ya va ingobernable.